y vamos a instalar también el malwarebytesfree ejercicio instala el malware vites antimalware y vamos a poner lo que es el malware el antivirus lo quita casi todo pero no todo y hay mucho malware que no quita así que en un momento vamos a poner lo que es el malware los virus son malware pero hay más malware que no son virus ok entonces en un momento vamos a viene de malicious software vamos a descargar gratuito como dice aquí el virus no no son virus no tienen por qué seguir son otro tipo de software que no hace lo que hacen los virus pero hacen daño por ejemplo permiten que otros se me dan tu ordenado no es un virus vale porque no borra no hace nada pero permite que otra persona vea lo que está haciendo ok no sé claro no es un virus pero hace daño bueno no no ahora más o menos pesado va a tardar un poco en descargarse pero en un momento lo tenemos, lo instalamos y lo pasamos ok bueno, ya se ha descargado, lo instalamos ejecutar gracias 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 gracias